El Comité de Jóvenes San Biscú en Pérez Celedón realizó una campaña de recolección de basura que comprendió desde Barrio Sinaí, pasando por La Bonita, Miravalles y en el Distrito de Rivas en Polo Nuevo y San Gerardo. A la campaña se hicieron presentes cerca de 50 jóvenes en edades entre los 13 y 30 años, provenientes de los distritos de Platanares, Daniel Flores, Cajón, San Isidro del General y Rivas. Parte de una actividad de Jambisco, la cual se organizó en Rivas, de la Universidad Nacional del Centro de Rivas. Los invito a todos para que sean parte de la organización Jambisco y participen en las actividades que van a hacerse. Tuvimos una actividad, la cual fue de mucho, mucho provecho, en la cual recolectamos gran cantidad de basura en el Distrito de Rivas, en la cual queremos de antemano agradecer a todas las corporaciones privadas y públicas que nos acompañaron, como la Asada del Distrito de Rivas, la Fundación Human Generics, también el Catherine Service MJ y también Corporación Compeagri, los cuales nos brindaron un apoyo para poder tener a todos estos jóvenes aquí, aproximadamente 60 jóvenes, y poder lograr reconectar gran cantidad de basura. Muchas gracias. Para esta actividad, Ambisco también recibió el apoyo de la Asada de Rivas y la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad. Esta será la última actividad organizada por este año, por lo que esperan en el 2022 retomar estas campañas en todo el país y a la vez motivar a más jóvenes para que se unan. Cabe indicar que Ambisco nace de la necesidad de crear una organización de jóvenes en el cantón para coadyuvar en el crecimiento y embellecimiento de los espacios naturales, sociales y culturales, a su vez ir educando y concientizando a las personas sobre la importancia de cuidar el ambiente. Si desean conocer más de la organización o bien unirse, se pueden comunicar a los números telefónicos 8801-8565-8394-7953, también en Facebook como Jóvenes Ambisco y en Instagram Jóvenes-Ambisco.